hola 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 comenzamos con hola 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 chiquillos hola 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 Jesús ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que les ha ido bien en las pruebas y ya hay reunión de apoderados. ¿Alguno le va a llegar un chancletazo? ¿Ya? Chiquillos 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 para hoy para hoy tenemos una idea muy muy cortita muy cortita vamos a recordar entonces los contenidos hola 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 ya eh tengo que subirles también los cuentos ¿Ah? Tengo que subirles a señalarles también eso ¿Ya? Eh eso va a quedar como al pendiente porque es un trabajo que me lleva mucho más tiempo mucho más tiempo ¿Ya? Ahí llegó también ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Ya? Eh Belén tan silenciosa que ha estado todo este tiempo ¿Ya? Belén usted me dé algunas cosas ¿Ah? Tienen que ponerse al día conmigo al día al día al día bien eh ya me han llegado varios esquemas de la literatura fantástica muy bien muy bien fantástico 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 vamos a eh profundizar un poquito más en esto y vamos a profundizar en esta clase como yo les comentaba que se vienen también los temas de lo fantástico ¿Ya? Tenemos esta estructura como la habíamos visto que está presente en cada uno de los cuentos que nosotros vamos a leer vamos a leer ¿Ya? Mundo cotidiano un mundo luminoso el mundo numénico ¿Ya? Y el quiebre la grieta y la rostura de los siniestro ¿Bien? Vamos a empezar ahora de aquí en más aparte de eh procurar la lectura individual como ustedes saben vamos a indagar un poquito más en esto en los temas como del miedo ¿Ya? Por tanto entonces para que se vayan haciendo una idea una idea de cómo este esquema también no va a quedar en esto sino que también se tiene que ir agrandando ¿Ya? Cada vez entonces vamos a ir haciendo este esquema mucho más comprensivo comprensivo ¿Bien? Vamos entonces aquí ¿Bien? Yo voy a poner aquí unas referencias acá voy a poner acá 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 el el terror terror y el horror ya vamos entonces a profundizar un poquito más en eso ¿Ya? Como les comentaba vamos entonces a empezar a ver los temas de la literatura fantástica y esos temas nos vamos a referir al miedo muchas veces y nos vamos a referir a bastantes 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 temas que ustedes pueden encontrar en en cada uno de esos cuentos ¿Ya? Esperemos un momento voy a marcar aquí para que no se nos olvide ahí ¿Ya? Vamos entonces a ingresar a este mundo a este mundo ¿Ya? Voy aquí a poner una pausa para que puedan seguir viendo ustedes ¿Ya? Y voy a a las clases las clases veamos acá ¿Ya? Todavía no hoy día a la tarde le va a llegar yo sea en el correo hoy día en la tarde yo ya lo tengo asignado pero tengo que pasarlo a una planilla a una planilla ya veamos acá temas de lo fantástico ya reanudo entonces la grabación espérenme un momento que carguen las páginas que carguen entonces las páginas vamos acá el chat ¿Ya? Más abajo muy bien muy bien muy bien ya tenemos nuestra clase entonces y vamos a ver vamos a ver aquí de nuevo tenemos el esquema de lo fantástico y vamos a visualizar este pequeño video sobre el terror y el horror ¿Ya? Yo voy a pausar un poquito el video para para que no me lo bajen por temas de derecho de autor ¿Ya? Bien 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 son dos distinciones de lo fantástico si ustedes se fijan tanto el terror como el horror van a responder ambas ambas tanto a la generación de suspenso tanto también a mostrarnos como habíamos dicho esto de lo siniestro como también parte parte de la búsqueda de la condición humana ya se distinguen obviamente dentro dentro de sus causales por ejemplo el terror se vuelve una causa conocida ya un elemento de vida alterado por causas humanas nosotros podemos identificarlas en cambio el horror ya es sin explicación aquello que es imposible que suceda como unas causas causas extra 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 humanas por ejemplo ya eso eso es importante ya el tema de de por ejemplo hombre lobo y todo eso se refiere muchas veces al horror antes del terror que son cosas que quizás no podrían pasar en nuestra realidad bien chiquillos no sé si queda clara la distinción ahí me parece bien 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 claro el vídeo el vídeo ustedes me podrían dar me podrían dar por ejemplo un ejemplo de terror un ejemplo de terror algo que sea conocido algo que esté alterado pero que es parte de la vida real que me podría dar un elemento de terror ahí dentro del chat tenemos muchas muchas cosas que pueden ser terroríficas muchas muchas cosas que elemento puede ser de terror muy bien la muñeca la muñeca puede ser ya pero ojo ahí yo sé Ana que esta muñeca esta muñeca adquiere adquiere elementos extra humanos espirituales muchas veces ya puede ser que eso no suceda no suceda no suceda no suceda yo pondría ahí a la muñeca Anabel más dentro del horror más dentro del horror la locura por ejemplo de un personaje tal como decía ahí corresponde más bien al terror por ejemplo recuerda que cuando hay cosas por ejemplo paranormales vamos a poner esa cuestión ahí ese ese elemento lo paranormal paranormal lo paranormal lo paranormal tiene que ver con el horror el horror el horror ya alguna serie alguna película que les guste que les guste que hayan visto donde podemos aplicar esta distinción recordemos terror y horror alguna serie de chiquillos que hayan visto ustedes o que les guste ver claro ahí tenemos entonces cuestiones sobre el horror en actividad paranormal muy bien muy bien muy bien cada una entonces de las de las series o películas que ustedes puedan puedan visualizar de lo de desde lo fantástico tienen que ver con esto tienen que con el terror y el horror que están en oposición a otra cosa que había que hemos visto poco pero que también ha estado presente que es la ciencia ficción ya cuando está la ciencia ficción por ejemplo la diferencia y ojo ahí que lo más probable es que alguna vez le pregunte esto la diferencia entre el lo fantástico y la ciencia ficción es que la ciencia ficción puede ser razonada ya hay una razón ahí está la ciencia detrás que a mí por ejemplo puede respaldar ciertos ciertas dinámicas científicas ya si bien no la realidad de un experimento científico pero sí describir la dinámica de descubrimiento por ejemplo ya en cambio lo fantástico lo fantástico es sin explicación pero ahí ahí nosotros podemos hacer la distinción entre el terror y el horror para ir entonces para ir entonces eh complementando nuestra lectura no el terror que son causas conocidas ya elementos alterados ya como las hormigas estas que decía ahí como también el tema de la locura como también el tema de un asesino serial ya en cambio en cambio el horror tiene que ver con cosas paranormales causas extrahumanas ya aquello que puede ser que sea imposible que suceda que suceda y porque nos gusta tanto todo esto genera adrenalina como decía ahí la profesora y también es parte de la condición humana profundizar en estos temas nosotros lo tenemos como 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 temática de las clases pero también obviamente estas tienen que ver con promocionar la lectura y que ustedes también se están en buenos lectores bueno en relación a esos chiquillos yo más tarde más tarde le voy a enviar entonces los textos para cada uno para cada uno ya y voy a hacer una una especie de dinámica con respecto a la prueba que les voy a hacer ya yo les voy a pasar las preguntas que voy a pasar algunas de las preguntas eh pero lo importante es que ustedes este fin de semana eh lean el texto que lo lean porque ya la próxima semana ya la próxima semana vamos a interactuar con él para qué me podrán decir ustedes para hacer la infografía que recuerden que es la temática que nos convoca ahora hacer la infografía entonces de estos cuentos fantásticos que hemos sacado de una antología para poder compartirlos para poder hacer también una dinámica de presentación de estas infografía bien ya chiquillos no sé si hasta ahora ha quedado claro vamos avanzando en el curso y eh sin más sin más sin más ahí gracias yosiana por haber este participado espero que todos tengan más temáticas de terror más temáticas de horror ahí dándoles vueltas en su lectura bien ya chiquillos lo dejamos hasta acá entonces nos vemos chau 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 ya pronto les voy a responder a todos los que me han escrito con el esquema bien nos vemos entonces chau chau cuídese chau 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 vayan a almorzar que esté muy bien chau 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 ch